En este tutorial vamos a ver cómo poder incorporar herramientas externas dentro del aula virtual. Para ello, como siempre, activamos edición. Vamos a añadir una actividad o un recurso. Hay algunas opciones que se podría utilizar. De hecho, se puede utilizar en recursos como el libro, como la página, como la URL o la etiqueta. ¿Por qué se podría utilizar todos estos con herramientas externas? Bueno, empezando por la URL. Aquí simplemente se puede ubicar el nombre. Aquí deberíamos pegar el enlace de la herramienta. En este caso voy a ver una herramienta externa, por ejemplo esta. Al compartir, me genera un enlace. Lo copiamos. Simplemente sería, hay que ubicar. Aquí podríamos poner descripción, que es lo importante dentro de cualquier tipo de recurso que se incorpore en el aula virtual. Si es un enlace, podríamos decirle que se muestre en una ventana emergente. Y guardaríamos los cambios y regresaríamos al curso. Ustedes ven, se genera un enlace. Y yo toco, se me va a abrir en una ventana emergente. Esta es una de las visualizaciones. Ustedes ven cómo se me abre acá. En esta parte. Y esa sería una de las formas que tenemos para incorporar una herramienta externa. Sin embargo, hay muchas opciones de herramientas que se pueden adaptar también a las opciones que se tiene en Moodle. Por ejemplo, en libro o en página, que funciona de algo similar. Por ejemplo, si pongo en página, aquí pondríamos insertar herramienta externa. Listo, pondríamos el nombre. Como ven, aquí hay una descripción, pero acá hay contenido. Siempre en todos los espacios de Moodle, como se dan cuenta, hay dos filas de herramientas. Y en este caso, para insertar, y es un código que debe familiarizarse, este de menor, mayor que, en algunos casos es menor, slash, mayor que, como en este caso. Ahí está ubicado en la página de Moodle para que pueda insertar un código e-frame. Que es el código e-frame, que es en varias herramientas, como ustedes ven en este caso, tiene un enlace, pero aquí hay una opción menor, slash, mayor que. Si yo toco ahí, me genera este código. Este código es el que copio. Lo pego acá. Regreso a la vista normal. Y fíjense, la herramienta se queda insertada. Vamos a probar con otra herramienta, por ejemplo, un Genially, utilizado más para el tema de contenidos. Fíjense en aquí, también tiene el código insertar, el menor, slash, mayor que. Buscamos, copiamos el código e-frame. De igual manera, lo pegamos aquí. Y, como ustedes se dan cuenta, ya está insertada la presentación. Como se vería, de esta forma. Como es un recurso página, se puede ingresar y esto podría facilitar la navegación o lectura de los participantes. Como ven, están en la misma página, no se salen y pueden seguir viendo desde aquí. Podríamos poner nuevamente esto. Y también podríamos utilizar herramientas, las plantillas, que en un video anterior pueden revisarlo. Como insertar las plantillas y también ahí insertar los diferentes códigos, como este de Genially, como este de este jueguito. Que también, donde ustedes ubiquen la opción incrustar, insertar o vean el signo menor, slash, mayor que. Pues es un código de inserción. En este caso, fíjense que aquí también hay un código de inserción. Si yo pongo copiar, esto me lleva acá. Ahora, activaríamos la opción de HTML, borramos lo que teníamos antes y ubicamos nuevamente. En ese momento, se carga y se encuentra insertada la actividad. Como ven, sí se tienen esas opciones, tanto de enlace directo o de inserción, que es como la más sugerente para que los participantes permanezcan en el aula. Pero hay muchas opciones y MUDE permite insertar estas herramientas. Podemos guardar cambios y mostrar. Y así tendrían los participantes la vista de esta herramienta, que es básicamente un juego. Miren, no se salen del curso y lo tienen aquí insertado. Eso sería en cuanto...